Atención, atención a la comunidad en general, se les invita a participar en la consulta pública para elaborar el plan municipal de desarrollo, para gobernar en beneficio de las personas es necesario conocer sus problemas, necesidades y saber que quieren para solidaridad tu participación es fundamental Yo lo que quiero es que haya acá Ministerio Público, porque aparte que voy a perder tiempo ya y no vienen a hacer nada, entonces eso es lo que yo, eso es mi propuesta Confiamos en nuestro presidente que pronto nos dé una respuesta para seguir trabajando hemos visto resultados positivos aquí en Puerto Aventuras de los cuales nosotros estamos tratando de contrarrestar lo que es la drogadicción, el alcoholismo y muchas otras cosas que vemos que no es positivo para la sociedad Espero que el presidente escuche la voz de todos los ciudadanos de aquí de Playa realmente somos personas que hemos visto la evolución del municipio y espero que el municipio sea para bien, que haya un cambio Necesitamos más ayuda para los adultos mayores y la basura, no pasa seguido el basurero y los perros callejeros abundan allá por la colonia que yo vivo en Galaxia 2 es todo lo que le podría decir Que se haga una comisión ciudadana para vigilar lo que es el medio ambiente ya que sabemos que cualquier persona que viene de nuestro territorio o nuestro municipio pues desconoce lo que son cenotes, cavernas, ríos subterráneos y construyen sin tomar en cuenta todo eso Gobierno que escucha a la gente no comete errores Reconoce al presidente municipal electo Filiberto Martínez Méndez Entrevistado durante su recorrido en las mesas de consulta ciudadana saludó y agradeció las sugerencias, las aportaciones y las demandas para la creación del plan municipal de gobierno A ti que vives en el municipio de Solidaridad para pedirte que continúes haciendo tus aportaciones continuaremos hasta el día 26 de febrero agradecerte mucho justamente ese tiempo que has tenido y comentarte que es un compromiso de Filiberto Martínez presidente municipal electo de Solidaridad y de su equipo tomar en cuenta justamente esas demandas, esas sugerencias para incorporarlas al plan de gobierno municipal Estoy convencido fuertemente de que quien escucha al pueblo no se equivoca Los números de la participación ciudadana que busca enriquecer el plan del nuevo gobierno con la consulta pública van en aumento cada minuto Las sugerencias y planteamientos están dirigidos también a quien será la presidenta del DIF municipal de Solidaridad, Doris Arcila de Martínez ¿Cree usted que la gente tiene confianza en esa consulta ciudadana? Definitivamente estamos viendo que hay credibilidad, hay confianza de parte de la ciudadanía definitivamente vemos que es la primera vez que se ha hecho la gente nos los manifiesta así y hemos visto que ellos asisten solos ellos vienen, enteran de que está la consulta ciudadana y asisten aquí a los módulos a manifestar, a plasmar sus propuestas y al ser abierta a la consulta pública y dirigida a toda la ciudadanía nadie podía faltar ¿Qué le van a pedir al presidente? Uniformes Balones y uniformes Uniformes y balones Tacos Y zapatos de tacos de fútbol Y bicicleta